... Recientemente hemos vivido en Asaja uno de los momentos más importantes y emotivos de los últimos años... ...la despedida como presidente del Adio Aniorte... ...persona que fundó esta organización desde cero, hace 42 años... ...habiendo conseguido que Asaja Alicante sea la primera organización agraria de la provincia... ...con el 90% de representación. Su relevo lo ha tomado el oriolano ingeniero agrónomo y empresario agrícola de cítricos y almendro... ...en modalidad ecológica, José Vicente Andreu. Una persona que en su ADN lleva la defensa y la promoción del mundo rural... ...reivindicativa y con muchas ganas de contribuir a mejorar y cambiar las cosas... ...que perjudican al agricultor, a la agricultura y a la provincia de Alicante... ...porque es consciente de que el sector atraviesa hoy una situación muy delicada. Para los agricultores creo que Asaja es la referencia... ...es la organización que defiende y está siempre junto al agricultor defendiendo a la agricultura alicantina. Nos quitan el agua, los precios en origen a veces son muy bajos... ...escasea el relevo generacional, la entrada de productos de terceros países es cada vez mayor y más grave... ...primero porque nos traen plagas de fuera contra las que aquí no podemos luchar... ...segundo porque nos generan una competencia desleal y un problema de precios... ...que están arruinando al productor campaña tras campaña. Como consecuencia de la falta de control y derivado de los convenios que ha firmado la Unión Europea... ...con países terceros, nos están llegando plagas que nos están arruinando... ...plagas que de haberse cumplido los protocolos correctamente no hubiesen llegado... ...pero por ejemplo el cotáner de uso de África... ...es la gran amenaza que tienen la agricultura valenciana y alicantina... ...y todo por un incumplimiento de los protocolos de importación de fruta y hortalizas. La crisis de precios y los desequilibrios en cadena alimentaria siguen presente... ...a pesar de que antes de la pandemia salimos todos los agricultores españoles a la calle... ...para protestar por ello. Recordemos que los productores alicantinos cortamos la autovía de Madrid... ...en el tramo entre Monforte y Novelda. Hasta que llegó la pandemia todos los agricultores a nivel nacional... ...estábamos saliendo a la calle reivindicando precios justos... ...convenido con países terceros justos, agua... ...llegó la pandemia y tuvimos que parar nuestras movilizaciones... ...la pandemia empieza a controlarse pero nuestros problemas siguen siendo los mismos... ...en los próximos meses y probablemente de forma inmediata dentro de este otoño... ...volveremos a la calle si desde el Ministerio de Agricultura... ...no se atienden las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos españoles". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!